Aquí está con nosotros nuestra queridísima Mariana Bermúdez, doctora, qué gusto tenerte aquí. Después de año y medio que usted decidió irse a buscar, obviamente, algo bueno para usted, para su familia, a nivel personal, a nivel profesional. Y qué lindo que esta visita a Ecuador se haya acordado de nosotros. Por supuesto, ustedes son parte de mi corazón, de mi vida, de mis experiencias, y yo quiero darles las gracias por este recibimiento tan bonito. Gracias, Isaac, por esas palabras. Gracias, Jorge Luis. Le mando un abrazo enorme, Mario, y a todos ustedes. José Luis también le manda besos. José Luis también. Gracias, en serio, por todo ese cariño. Yo feliz, encantada de volver del lugar donde salí, del lugar donde me dicen, oye, qué bonito lo que hacías allá en Ecuador, en Noticias de la Mañana, hagamos algo parecido. Y bueno, yo llevando el nombre de Ecuador y llevándolos ustedes siempre en el corazón. Así es, doctora, porque a través de las redes sociales suyas y también de esta cadena tan importante como lo es Telemundo, en Miami específicamente, hemos podido verla, que también está compartiendo todos sus conocimientos, ayudando a muchas personas allá, inclusive a muchos ecuatorianos, porque sabemos que esta cadena es hispana y que muchos ecuatorianos también viven en Estados Unidos y que pueden seguir recibiendo su mensaje y sentirse un poquito cerca a su país. Sí, eso ha sido una experiencia muy linda, poder contactar con los ecuatorianos que viven allá y que están en el mundo también, porque es una cadena internacional, pero sobre todo siempre también el poder conectar con todo lo que se nos asemeja. Al final del día todos somos muy parecidos, tenemos los mismos dolores, las mismas situaciones. Entonces, quienes migramos también, pues, las mismas situaciones de tristeza y entonces... Miedos. Miedos, exactamente. Creo que cada uno... Personaciones, cansancios. Vimos procesos y yo creo que la oportunidad que me han dado de poder brindar ese espacio donde siempre, de alguna manera, se trata de dar estas herramientas para vivir felices. Así es, doctora. Yo me acordaba de usted desde el año 2016, en ese libro que usted escribió, terremotos del alma, donde obviamente su provincia pasó este terremoto terrible en nuestro país, que obviamente perdimos a muchos hermanos ecuatorianos. Y definitivamente ese fue un punto de salto donde pudimos conocer un poco más de usted, de la profesional, y donde poco a poco, a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales, ha ido aportando y ayudando a cada uno de los ecuatorianos que por A o B ese motivo han tenido, como usted decía, problemas de manera de pareja, con sus hijos, miedos, pérdidas dolorosas. Y yo creo que a través justamente de este libro, muchos conocimos más del poder de la palabra o de este cariño, esta dulce voz que tiene usted que nos invita a seguir adelante. Gracias, nena. Sí, efectivamente ese libro fue un regalo para mí, siendo que lo escribí para el resto, pero se convirtió en un regalo de vida porque llegó a conectar con estas historias universales que todos tenemos. Como tú dices, todos pasamos por una pérdida afectiva, por un rompimiento de relación de pareja, por una quiebra económica, por un duelo, por el diagnóstico de una enfermedad. Situaciones que vivimos pensando que solo nos pasa a nosotros, pero realmente cuando entendemos que todos libramos batallas, que todos pasamos por situaciones, por procesos dolorosos, podemos también entender que la fortaleza que tú tienes, yo la tengo, y que a partir de esa unidad podemos ayudarnos a levantarnos y a transformar el dolor en fortaleza y ese es mi tamaño. Y como usted decía hace rato, conversábamos tras cámaras, a inspirar, que eso es bonito. Más allá del tema, que el influencer, influyente, no, lo importante es realmente inspirar, que la gente pueda inspirarse contigo, que pueda sacarte adelante, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, conectar con quien te encuentres en la vida, creo que es un regalo, que no solamente pensamos que le damos al otro, pero realmente nos damos a nosotros. El poderle dejar algo positivo, el poderle recordar, porque aquello que vemos en los demás y nosotros decimos, ay, me encanta esta persona, realmente es un reflejo de ti. O sea que cuando tú ves algo en alguien, piensa que eso que tú ves es un reflejo tuyo. Por lo tanto, el poder reconocer a alguien, el poder inspirar a otros, también nos da la oportunidad de conectarnos y de ver las fortalezas o las infinitas posibilidades de ese poder interior que todos tenemos y de que sí se puede y de que todo puede ser difícil al principio, pero que poniéndole tesón, pasión, amor, todo es posible y los sueños se encuentran. Así es, doctora, y mientras escribí este libro en el 2016, se imaginó que en el 2023 usted estaría en Estados Unidos viviendo y sacando adelante el nombre del país. Sí estaba ya en sus planes en ese momento. Estaba siempre en mis anhelos sin que tenga esa descripción. Y qué bueno que me lo digas porque seguramente hay gente que le cuesta o dice, no, yo, ¿por qué voy a soñar eso? ¿O por qué voy a imaginar si yo no tengo posibilidades? De alguna manera siempre yo decía, yo voy a estar. Cuando yo pasaba por Miami, pasaba por Telemundo, yo le decía a mi esposo, aquí voy a venir. Uy, yo también he dicho eso. Y las posibilidades en ese momento... Puedes decirlo con más fuerza. Las posibilidades en ese momento eran cero, o sea, ninguna. Sin embargo, el poder de la palabra, el de visualizar... Decretarlo. El de entender que todos los sueños se cumplen porque nacen desde un pensamiento, o sea, la persona que construyó este estudio primero lo pensó, primero está acá. Entonces, desde la mente decir, yo quiero, yo sueño, yo anhelo, me encantaría, ¿por qué no? Siempre apúntale a las estrellas porque siempre de alguna manera, o como dice la frase, apúntale al cielo que aunque sea le tocará una estrella. ¿Y qué pasa cuando vienen estos, no, ahorita no, no, es que no se puede, no? Hay tanta gente, por ejemplo, aquí en nuestro país que está buscando trabajo, que sueña simplemente con trabajar, más allá de que sea el trabajo o no de sus sueños. ¿Qué le decimos a esa persona que nos está viendo y que ya está cansada de tocar puertas? ¿Cómo lo inspiramos? Bueno, creer que aunque el resto te diga lo contrario, la oportunidad hay para todos. Pero la oportunidad siempre nace acá y nace acá. El momento cada día de agradecer y decir, quiero mi trabajo, decir dónde lo quiero, cómo lo quisiera, qué personas quiero que me rodeen, va creando una realidad interna que luego se va a materializar porque así funciona el ser humano en esa realidad que queremos vivir. No le tengamos miedo a soñar, soñemos en grande, pensemos en grande, establezcamos qué queremos y a partir de eso Dios y la vida que son tan generosos siempre se va a hacer lo posible porque ellos no son deudores absolutamente de nada. Doctora, con ese mensaje maravilloso le agradezco que nos haya acompañado, que nos haya venido a visitar, que tenga muchos más éxitos y bueno, seguirla en su red social para que también podamos seguir aprendiendo a ser mejores con esos consejos y de repente no tenemos un buen día pero la escuchamos o la vemos a la doctora en redes y eso nos motiva a salir adelante. La quiero mucho. Yo también, los quiero y los admiro. Que siga cumpliendo sus sueños. Y larga vida para Noticias de la Mañana, todo mi cariño. Que así sea. Mi querida Emi, seguimos contigo.